Música Bueno, como estan gente? Vamos a hacer la segunda prueba de velocidad de la TBS Bueno, ahi vamos a 110, vamos a ver que velocidad desarrollamos Vamonos mas! Bueno, ahi vamos sentado Y tendremos que hacer un poquito 125 Muy agachado de poquito Ahi vamos agachado Bueno, 135, 136 Ahi tenemos el top speed de la TBS No, 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 no No, 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 no